Las niñas de Guatemala Las niñas de Guatemala Ahora y siempre Con todo nuestro amor desde Ixiguleu, mal llamado Guatemala Les queremos compartir un granito ¿De dónde tanta fuerza? ¿De dónde tanta rebeldía? ¿De dónde tanta resistencia? Y les queremos decir ¿Por qué no les tenemos miedo a esos genocidas? A esos feminicidas A esos patriarcales A esos neoliberales Porque esta resistencia Y esta rebeldía La hemos mamado Con las tetas De nuestras ancestras Entonces eso Es leche materna Y esa leche materna La traemos en nuestro ser Somos feministas De Ixiguleu En donde estamos En territorios en disputa Y eso Lo sabemos Y lo reconocemos Porque a través de la historia En el mal llamado Guatemala Han habido muchos intentos de genocidio Desde la colonización Y no olvidamos Y no olvidamos Quienes llegaron a colonizar Que eran unos españoles Y quieren volver otra vez Y les decimos ¡Fuera de nuestros territorios! ¡Fuera! ¡Fuera de nuestros territorios! ¡Fuera! Así no los queremos Queremos Que nos encontremos Con territorios originarios También de Europa Porque allá también hubo invasión Y nos hemos estado encontrando Pero como mineros Y como hidroeléctricas Y como monocultivo forestal Y como petroleras ¡Así no! Pero también queremos decirles Que extrañamos Y nos duelen Nuestras pibas Dirían acá Y por eso Es este símbolo De las pibas Porque nos faltan 56 56 que fueron Calcinadas Y por eso Les llamamos a ustedes No nos olviden No nos borren De su memoria Porque 36 niñas Fueron quemadas El 8 de marzo En una señal De darnos un mensaje A las feministas Territoriales Que defendemos La vida Pero les decimos ¡Cobordes! Porque aquí estamos Y ellas Las sembramos Con estas semillas Que hoy Las ponemos En nuestro centro ¡Duelen 56! ¡Presentes ahora Y siempre! ¡Presentes ahora Y siempre! Pero también Les decimos No somos Esas indias Brutas No somos Esas indias Ignorantes No somos Esas indias Para el folclor Eso no somos Y hoy Un poquito Del por qué No somos Porque venimos Del pueblo maya Como cada pueblo Originario Que teje Que teje territorialidad Les podemos enseñar Cómo se teje En los territorios Cómo se teje Comunidad Cómo se teje La red De la vida Que trasciende Fronteras Eso les enseñamos Eso es nuestro feminismo Entonces no nos quieran Callar No nos quieran Ignorar No nos Ninguneen Porque les podemos Enseñar Aprendan De nosotras Aprendan De estos feminismos Aprendan Por qué Hemos existido Milenariamente Les puedo decir En mi idioma Ancestral Por qué Hemos resistido Escúchen Nos Pero también Les decimos Que nosotras Hemos tejido Esas cosmogonías Esas cosmogonías Que se entretejen Milenariamente Y luchamos En nuestros territorios Y Territorios Que liberamos Los ríos Los liberamos Pero también Retomamos Nuestro Cosmoser Desde el Popol Para que las Agendas Se sepan Que se pueden Empezar Una vez Dos veces Y tres veces Y podemos Fallar Pero ahí Viene nuestra Evaluación Porque el Popol Bus nos dijo Que primero Se hicieron Personas de tierra Y eran fuertes Pero también Necesitaban A personas De los árboles Y también Eran fuertes Y luego Nos hicimos Comunidad Del maíz Somos del maíz Así fuimos Generando Esa historia Milenaria Les podemos Decir Que también Hay errores Y en los Feminimos Hay errores Pero lo más Importante Hermanas Hermanes Es reconocer Los errores Por eso A la coordinación Del encuentro Que le quiera Seguir Llamando Nacional No siga Cometiendo Esos errores Porque sus hijos Y sus hijos Están A recordar Somos Plurinacionales Desde el primer Encuentro Plurinacional 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 Alucux A nuestra Esencia Volvemos A los ciclos Naturales Y generamos Poder Colectivo Poder Feminista Que es Diferente A los otros Poderes Patriarcales Por eso Es que decimos Va a caer Porque tenemos Nuestro propio Plan y modelo De poder Feminista Pero también Tejemos redes El CAT El CAT De los Nahuales Que podemos Tejer Redes En los Diferentes Continentes Por eso Es que No nos cuesta Con Vincularnos Con las Cosmogonías De Kurdistán Porque también Tienen sus Cosmovisiones Y defendemos Territorio Tierra Territorio Agua Territorio Aire Territorio Fuego Pero también Este territorio Este territorio Libre Del patriarcado Y nos acuerpamos Y ahí atraemos Ese mensaje Nos acuerpamos Con amor Cuando nos llevamos A las asambleas Generales En mi asamblea De más de 27 mil Personas Donde hay Niños Niñas Ancianos Ancianas Hombres También Mujeres Llevamos Nuestra agenda En donde Posicionamos En primera agenda De la asamblea El clitoris Ahí Nos posicionamos Ahí Ahí Donde nos escuchamos Todos y todas No solo Nosotros Tejemos nuestras asambleas Y generamos Comunidad Y comunidades Y que decimos En las asambleas Que el clitoris Es políticamente Estratégico Y eso Se teje en comunidad Se teje en comunidad Y también Traemos la epistemología De ser sanadoras Porque no queremos Cuerpos Enfermos No queremos Cuerpos Es triste No queremos Cuerpos También En donde Está El opresor Queremos sacar Al opresor Y por eso Ponemos las limpias Por eso Ponemos el fuego Y se lo ponemos En las narices Del patriarcado Y lo miramos De frente Porque Óigase bien En mi pueblo Me quisieron Imponer Óigase bien Una ley Social Donde yo No podía ver Ni al blanco Ni al millonario Ni al funcionario Ni al hombre Al racista Pero se jodieron Porque aquí Hay conexión Energética Y eso Es poder Colectivo Feminista Nosotros No agachamos La cabeza Ante nadie Ante nadie Agachamos la cabeza Agachar la cabeza Nunca más Nunca más Y nos vinculamos Con la espiritualidad De nuestras ancestras Y caminamos Hacia el Uts Cazlemal Que es El buen vivir Feminista Que así sea Luninacional 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 ¡Suscríbete!